Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del Porsche Taycan que es como sabemos el primer eléctrico de la automotriz de Stuttgart y bueno, como sabemos la berlina 100% eléctrica con la que Porsche quiere competir con Tesla ya es totalmente una realidad, llega con dos versiones y potencias que llegan hasta los 761 caballos de fuerza y un sistema de carga ultra rápida y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el día ha llegado, el esperado primer modelo totalmente eléctrico de Porsche ya es una realidad que se puede conocer en todo detalle, el Porsche Taycan ha sido presentado en un evento triple en tres continentes distintos donde se ha ido dando a conocer las principales claves de un modelo que marca un punto de inflexión en la deportiva automotriz alemana introduciéndola en el mundo de la movilidad introduciéndola en el mundo de la movilidad eléctrica y bueno tal y como se esperaba, esta nueva berlina eléctrica mantiene mucho del diseño que se vio inicialmente en el modelo Mission E con una carrocería silueta elegante e inconfundible Porsche y un capó bajo y alargado que conserva los rasgos del concept car eléctrico con unas luces con cuatro leds independientes bueno, por tamaño y precio el Porsche Taycan se situará por debajo del modelo Panamera con el que también comparte ciertos rasgos bueno, en la trasera también se aprecia la clara influencia de la marca con rasgos parecidos al famoso e icónico 911 y bueno, su silueta no solo es elegante sino también eficiente ya que ofrece un coeficiente aerodinámico de 6 por de solo 0,22 y bueno, aunque la gran novedad está en un sistema eléctrico que ofrece lo último en tecnología que llega al toque de deportividad propio de la marca y es que según sus responsables este modelo es todo un Porsche bueno, tanto que ha logrado hacerse con el récord de un vehículo eléctrico de producción de Nürburgring con un tiempo de 7.42 minutos bueno, un modelo que llega de dos niveles el Taycan Turbo y el Taycan Turbo S gracias a dos motores eléctricos que ofrecen una tracción integral el Taycan S Turbo, la versión más prestacional cuenta nada menos que con una potencia de 761 caballos de fuerza 625 CV fuera de este llamado modo Overboost y bueno, y como par máximo 1500 Nm lo que permite que acelere de 0 a 100 km por hora en tan solo 2,8 segundos y alcanza los 200 en 9,8 en el caso del Taycan Turbo se encuentra una potencia de 680 CV de fuerza y una aceleración de 0 a 100 en tan solo 3,2 segundos y su velocidad máxima como en la versión normal o sea, la versión mayor es de 260 km por hora todo en un auto de 2,295 kg pero que cuenta además con las habituales tecnologías de la automotriz para convertirlo en un auténtico Porsche como el PASM Porsche Active Suspension Management Porsche Dynamic Chassis Control Sport y bueno, y el Porsche Torque Vectoring Plus y por supuesto un sistema Launch Control cuyo potencial ya se ha descubierto en un portaaviones y bueno en cuanto a su autonomía el Taycan podrá hacer 250 km sin parar a cargar gracias a una batería de ion litio refrigerada por agua de 93,4 kW de capacidad y bueno espérenme un momento se me ha caído el internet y ahora sí bueno bueno y además contará con un sistema de recarga súper rápida que permitirá obtener una autonomía de 100 km en solo 5 minutos y bueno de carga o contar con un 80% de batería en algo más de 22 minutos bueno eso se logra gracias a una potencia de carga de 270 kW y a una nueva tecnología de 80 voltios porque por primera vez este Taycan estrena en un auto de calle procedente directamente del modelo del modelo 919 Hybrid que ganó las 24 horas de Le Mans en la batería bueno bueno el sistema encargado de gestionar todo esto es una innovadora transmisión de dos velocidades desarrollada por Porsche instalada en el eje trasero y que además permite elegir entre una primera marcha que ofrece una aceleración desde el principio y una segunda con una relación más larga que permite al Taycan obtener una mayor eficiencia que también se mantiene a altas velocidades bueno ya antes de su presentación oficial ya se pudo ver el interior definitivo de este modelo que puede comprobarse dar un nuevo salto en materia de tecnología con un puesto de conducción plagado de pantallas y bueno para la instrumentación Porsche ha buscado que se puedan pueden controlar las funciones de manera rápida y sin distracción en la instrumentación tiene una pantalla plana independiente y curvada orientada hacia el conductor y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao que me fuera Gracias.